Bienvenidos al canal de Palomino Anzani. Estas son mis inversiones personales de alto riesgo. No soy asesor financiero y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nuevo video para el canal, nuevo video de ACNNFT. Junto con Delsiclo Network, las dos mejores inversiones que tengo de momento. Han funcionado, están pagando todo perfectamente. ACNFT tengo dos cuentas, tengo esta y tengo otra. Y en lo personal me ha encantado mucho el sistema de ACNFT. Retiro de inmediato, 20 compras inmediatas, realmente me gusta mucho. ¿Cómo funciona? Se van a registrar el link de la descripción. Luego van a verificar acá el nombre en rapidito, nada más el nombre y listo. Bien, luego para comprar ustedes tienen que ir a Market y van a visualizar qué NFT es el que se adapta mejor a ustedes. Todos los NFT suben un 2% diario, de un 2% a un 5% diario, ¿ok? Pero, dependiendo también del volumen. Pero, lo mínimo es un 2% diario. Cada NFT al día 30, pues si compraste uno de 100 dólares, tiene 181 dólares. O sea, sube 81 dólares. Prácticamente al mes recuperamos nuestra inversión de cualquier NFT que compremos. Acá tenemos uno que está hoy, Zumbar, este que lo manda por el grupo de Telegram, es la venta de hoy. Está a precio de costo de 30 dólares y acá tienen la fecha. Aquí significa la fecha del lanzamiento del NFT. Cuántos hay publicados, cuántos quedan disponibles, ¿ok? Acá tenemos otro del 4.5, pero muchos están esperando estos NFT. Fin de una era de Cristiano y Messi. Por acá tenemos también a Leo Messi el día, bueno, este lo tenemos el día 4.10. Y el otro lo tenemos el día 4.15. Y el siguiente lo tenemos el día 4.20. Realmente, y el otro de Pelé lo tenemos el día 4.25. Realmente, son el NFT muy atractivos porque se rumorea que puede subir un poco más de precio de lo normal. Así que el porcentaje, pues. Así que podemos aprovechar al máximo. Bueno, ¿cómo funciona? Para recargar es muy fácil. Le damos recargar. Recargamos por la red de TRC20, USDT. Ponemos el mundo aquí. Le damos pagar. Nos sale nuestra wallet. Vamos a Bybit. En Bybit le damos retirar. Vamos por USDT. Ponemos acá la dirección de depósito que nos aparece allá. Y en TRC20 y le damos retirar. Tan fácil y sencillo como eso. Bybit, nuestro chain oficial también. Que aprovechamos y hacemos copy de Naya. Aunque yo ya tengo esta cuenta configurada con... Yo creo que Binance, ¿no? Creo que la tengo configurada con Binance. Sí, con Binance. Pero vamos a explicarte. Bien, una vez que ustedes recarguen en la plataforma. Pues tienen que ir a comprar algún NFT. Pues si recargaron 30 para comprar el de 30. Pues compran el de 30, ¿no? Obviamente. No olviden suscribirse. Dar un buen like. Comenta este video que va para el sorteo de hoy. Así que bueno. Vamos a ver. Acá ve. Comentan acá y buscan el de 30. Luego que tengan los NFT, le van a salir aquí en mi colección. Acá van a poder visualizar los NFT que tienen. Por lo menos. Yo tengo estos dos NFT. Si yo quiero venderlo, simplemente lo doy acá. Vender, vender. Y voy a obtener una ganancia de, ya te digo, ¿cuánto? Tengo dos. Cada uno me vale 20. Yo los compré en 20 dólares. ¿Ok? Tendré una ganancia de 1,07. Por venderlos ahorita, al momento. ¿Ok? Entonces yo le doy un ejemplo. Lo doy vender. Y para que ustedes vean que esto se vende inmediatamente. Por la red de TRC20. Pero los NFT están a los abajo de la red de Ethereum. Realmente el proyecto le queda mucha vida. Estamos de noviembre en este proyecto. No se gana gran cosa. Un 2% diario. Pero preferimos comer el 2% todos los días. Si tenemos aquí en retirar. Podemos ver que tenemos 54 dólares para retirar. Ahí sí se vende ok. Y para retirar pueden ver que es súper sencillo como este. Ponemos acá un ejemplo. 54 dólares. Yo le voy a dar withdraw. Entrar ponemos el código de verificación de Google. Que lo ponemos por acá. Autotestador. Y ponemos nuestro código. 47, 130. Y le doy retirar. Ok. Dice retiro completado. Como pueden ver acá. Tenemos un equipo de más de 100 y pico personas. Ok. 155 personas. Ha crecido bastante nuestro equipo. Puedo mover cantidad de retiros. Para que ustedes vean acá. Cantidad de retiros. Realmente la plataforma no es por nada. Pero está súper, súper, súper buena. Todavía le queda mucho camino por recorrer. Cobran el 5% después de cada 20 NFT. Y solo paga el, creo que si mal no recuerdo, es el 3%. Hay algo muy importante por aquí que casi nunca lo tomo en cuenta. Sin in. Por registro de retiro. Creo que te dan acá, checao. ¿Qué te dice? Acumula 26 días. Vamos a ponerlo en español para poderlo entender mejor. Inicia sesión acumulativo. 26 días para recibir 5 dólares. Este evento es un evento de largo plazo. Y solo los usuarios que tienen NFT pueden recibir recompensas. Cualquier persona que compre un NFT. Puede. Simplemente se registra todos los días. Durante 26 días consecutivos. Y te dan 5 dólares. O sea. Está súper, súper bien. Ok. Ha iniciado sesión durante 3 días. Debido a la plataforma. 3.182. Ok. Entonces. Para que tengan en cuenta eso. Que es algo extra que podemos obtener. También por acá también tenemos para que. Invitar personas. Y nos dice que nos paga el 3%. Pero en base a las ganancias. O sea. La venta. Me parece fabuloso. Puede durar también mucho tiempo. Es un sistema muy, muy bueno. Que en lo personal me gusta. Y que sé que puede durar mucho tiempo. Ahí se las dejo. Ah, bueno. Hacer el NFT. Retiro inmediato. Ya vamos a verificar que me haya llegado mi retiro. Bien. Entonces vamos a nuestro Binance. Vamos a actualizar acá. Ya debería haber llegado el pago. Realmente demora. Lo que demora. La red. Un minuto. Dos minutos. Tres minutos. Acá está. Mirad. 54 dólares completico. Porque no me cobra absolutamente nada por comisión de retiro. Así que. Mirad. Acá está. 54. Y vamos a ir a WITR porque ustedes ven acá mis retiros. Se acabo de retirar. 54. Pagando. Funcionando perfectamente lo que es. Hace NFT. Ahí se las dejo. Pues. Cualquier NFT que ustedes compren. Empieza. Aumenta el 2% diario. Tengo que decir. Nos despido. Chao. Cuídense. Feliz día.